y ah 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 No puedo volar al amor Yo me he quedado en su lugar Y por amor es la eterna Y me he quedado en mi amor Y me he quedado conmigo Y me convence la gana Y no vuelvo a pasar Se está escuchando, ella ha sufrido No puedo crecer, no puedo crecer 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 ¿Cómo dice otra? ¿Cómo dice otra? ¿Cómo dice otra? ¿Cómo dice otra?